Me llevo y investiga en alguna forma para decir yo Quiero ser avisado ya no hay que recibo tabulca especial no? Quiero ser avisado ya no hay que recibo Quiero ser avisado ya no hay que recibo Quiero ser avisado ya no hay que recibo tabulca especial no hay que recibo Yasha 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 Gracias a todos, gracias a ti con Vatko Slavcho, a Vatko Sivko, a nuestro hermano, a Vatko Rumen, a Snahas y Vichka, muy especialmente, y a todos los invitados, más grande en la familia, y gracias a ti con Vatko Sivko. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!